Va pues Venga el líquido ¿Tú utilizas OBS? Yes ¿Y conectas el Play con la capturadora y así? Yes Haz de cuenta que El Play lo conecto a una A un splitter De HDMI Ajá Un Un HDMI se va a la tele Y otro HDMI se va a la compu Porque la capturadorcita Que tengo pues tiene como Una latencia y un delay De la señal Entonces pues jugar directo en la compu está cabrón Ajá Entonces por eso se manda un dado directo a la tele Para jugar y el otro a la compu Para streamer Ok Si Ok Y aparte pues está O sea ya en la compu Este Está conectada la Webcam Está conectado La capturadora Para recibir el Play Y pues mi micro Con mi interfaz Ok Toma nota Carly Si quieres te paso No Todo lo que tengo Streamearé por el Play Sí No Es que pues Ajá Pon tu camarita Pues O sea tengo una Pero O sea no de Compu Tengo una Canon Pero ya está medio vieja Ajá Pero igual funciona Si tiene salida de HDMI Sí Así creo que sí Si tiene salida de HDMI De hecho Si tiene la salida de HDMI O sea nomás compras dos capturadoras En una metes el Playstation Y en la otra metes la cámara O con la de la lab No Podría Hacerlo ¿Cómo? Con la cámara de la lab Ah también Muy culera Pues Se va a ver un poquito más feo Pero también se puede De que se puede Se puede Tenemos un equipo Cállate niño Estamos hablando Así parece Estamos hablando los adultos Cállate Qué feo que nos respeten La neta Este Voy a F Va Falcor ¿Está en el techo? No va No 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 Está abajo Está acá ¿Qué me disparan? Perdo Esas brazos No 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 Ahorita eres Fender O No Cargan Esos skins Para mí Soy Fender ¡Ay! 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 ¿Estás bien, Memo? Sigo vivo Es que fui a perseguirlo Voy a agarrar esta Self-revive Niño, no te escuchamos No, 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 no cargues, no cargues Niño, cierra la puerta Voy a ir a ayudar a Carly Ya te quedas con el niño Ya se va a mover este pedo Ya vi No, me mataron No Te cambiaron No mames Te mataron Sí Pero este es Charlie Voy para Charlie Me lleva la... Deja que me mataran para llegar más rápido No es como que trajera muchas cosas importantes Tampoco Yo nunca traigo nada Porque me matan No es como ni agarro O sea, ya tienen... ¿Golf? ¿Quién tiene golf? Voy a intentar agarrar Delta Felta Felta No, yo tengo felta Yo tengo felta con D Yo tengo... Me acaban de matar Gelta Guillermo Gelta Gelta Tu compañero de equipo está en la estación Buena trabajo Tengo eco Ya escuché Tu compañero de equipo está redeployado Bien hecho Y lo repitió, ¿no? Sí Ya mataron al niño Sí Eh, se lo pasó a su hermano mayor Ya se escuchó a otro bato ¿Ah, sí? Sí, qué trampa Qué trampa Qué feo que suena así Sí Ah, sí, ya escuché ¿Verdad? ¿Verdad? Cinco segundos Nadie vino Me sorprende Porque estoy en el que tiene como un... Como una barra Como un barcito Ah, que es como un bar Sí Ándale Ahí estaba Y nadie llegó Vamos a movernos Voy a... Voy a... A F O a D No sé cuál Voy a Charlie No, bien Lo yo me mataron Excelente, Guillermo Eres un ejemplo O sea, seguía vivo Pero... Pero... Seguía vivo Pero no es como que me vayan a... Fueran ir a revivir La mitad de la calle ¿Verdad? Pues igual, sí No sé Sí, yo no estaba tan lejos Pero ya cayeron como cuatro ahí Ah, niño Tengo Delta Voy a Bravo Había una guitarra De un... Ocito De una calle ¿Qué? Había una guitarra ahí Esto, recargada En una esquinita Ah En la calle Ya A ver, a ver, a ver No, mami Es bueno Ya ni modo Estoy neco Porque es la que me queda más cerca Y ya me van a matar Pero pues Ya me mataron No, mami Me sabe matar No, 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 no No, mames Creo que vamos a hacer que se acabe esto antes de... ¿Por qué? No Creí que sí nos daba tiempo Pero no Este, nos faltan 30 puntos para... Ah, qué poca madre De un balazo no bajaron Ah, ya vi Ah, era una ballesta, claro Ya no cambian las zonas, ¿verdad? No sé ¿Ya no qué? ¿Ya no cambian las zonas después de este? Probablemente no Porque ya vamos a llegar a 650 Entonces ya sea que se acabe ahorita O... Este... Exacto, sí ¡Ganamos! Empieza el overtime Porque, ¿sabes qué? Sí, nadie se nos acercó ni poquito No llegaron ni a los 300 Al segundo lugar A ver, aguántenme Es que ya pasa un día después del estrés De la temporada Sí Ya Sí Empezamos bien Bien, equipo Empezamos bravo Como siempre Este... Quito el... Squad field Entonces, como quieras Así Va Déjalo puesto Y ahorita ya que llegue el cabo A ver si de veras A ver si de veras Y si a nuestra niña le decimos de cosas Eh... Otro pase Eh... Va, ya lo dejé encendido Game ¿De acuerdo? Gracias. Gracias. Loading level. Loading level. Mucho ha empezado. ¿Alguna vez jugaron plantas contra zombies? No. Sí, poquitito. ¿El vecino que te explique las reglas? Ajá. Así suena. Ah, sí. Sí. Sí, entra alguien. Ya escuché. Sí, entra por aquí. ¿Eres tú, Dios? Ay, Dios mío. Me caga porque de repente están invisibles estos güeyes. Sí, de que no ha terminado de cargar, ¿no? Ajá. Ya sé. Es como, you're not that cool, solamente no te vi. Y es que luego también, algunos de los que juegan como en compu, sí meten como los cheats. Y sí salen invisibles. ¿Tú quedas tardos, no? Sí. ¿Cómo se hace eso? No tengo ni idea. Es tardos. Ayer, eh, google a... ¿Cómo se llama? A poncho de negra y sí, sí se parece el skin que traía Gabo. Muy malo. No voy a pintar la barba, ¿no? Porque se le ve bien negra. Sale así como todo raro. Voy a eco. Sí, 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 por eso. Voy a golf. Yo voy a... O sea, char... Ah, no. Ya me mataron. Olvídalo. Excelente, Guillermo. Ya me conoces. Voy a... A total, está aquí cerquita de él. Sí, sí, sí. ¡Órale! Una caja negra, ¿no había visto esto? ¿Negra? Es la tiendita. ¡Ay! ¿Es la tiendita? Ajá. Está aquí el dudcito que es de nuestro equipo y me espantó. Aquí hay una caja de naranja por si quieren chalequitos. No te salgas de la zona, vince idiota. No, bueno. No, bueno. No, bueno. Uy. Si no tengo plaquitas, se viene un golpe de mi. No me lo fue, pero seguro viene otro. Ya salió... ¿Dónde está? Ah, ya ve. ¿Va a mi espada? ¿A soltos? A ver, voy, voy, voy. Me lleva a la verga, ya me mataron. Vete a soltos. Es que ves cuando vas corriendo y como que abre de puta se va a aportar. Sí. Uy, uy, uy. Me mataron. Ya se va a reloquear. Ya me mataron. Se trabó este pedo. ¿Neta? Sí, pero... O sea, pero no te has sacado. No, o sea, solo como que glitcheó, pero sigo vivo. Lo que está bien porque ya se están moviendo las zonas. Anyway, so... Ah, sí, sí, yo también uso ese truco. Sí, sí, obvio. Uy. Voy a... Estoy en alfa. Yo no sé dónde estoy, pero es que no puedo estar en la mira, porque aquí no es para mí. Seguimos aquí en el zona. Ah, creo que estoy en... ¿Charlie? Charlie. Uy, cabrón. Me asustó. ¿Y te mató? Sí. Soplo y soplo. Soplo y soplo. Ya salió otra vez. Voy para... Bravo. Voy a Benito, sí. Benito. Voy a Bad Bunny. A ver. Voy a Benito. A ver, Benito. ¿Necesitan munición? Tengo cajita. ¿Necesitan munición? We control Charlie. We control the field upgrade. Uy. Bro, en que sangre es. Aquí está este bro, si quieres. A ver. No mames. Ah. Ya me mataron. Ah. Ese güey me mató. Vengado, pero vienen otros. Uy, sí, 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 sí. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Estoy cayendo. Ya se va a mover, listo. Ya se movió. ¡No! ¡No, no! ¿Quién nos mató? Maldita sea. Un perro que entró por la... Por la ventana. ¿Por qué se están matando si ya no es zona ahí? Voy a tratar de ir a Alpha. O a Bravo, alguna de las dos. Ah, sí. Sí, eso es porque el otro es en la placita, ¿no? Que está la fuente y eso. Ah, no, voy a la placita mejor. Voy a Felta. Yo voy a Alpha. Sí. Ah, bueno. Voy a... A Bravo. Yo voy a... Aquí, Merito. ¡Ah! ¡Excelente! Muy bien. ¡Hijo de perra! Me aventó una granada. Maldito bastardo. Perro desgraciado. ¿Qué es eso? ¿Me dio a través de la pared? A veces pasa con ciertas armas. ¡Ah! Voy a... Voy a... ¡Ah! ¡Oh, mames! ¡Me rodearon bien cabrón! Voy a Golf Mamis Ya me mataron Hijo de perra Ah, ganamos Entró un güey y creo que no me vio Se paró en la ventana y que lo mato Otra vez Somos la net Yes Killer Ay, no puede ser O sea, me sale killer y es cuando no carga mi skin toda culera A mí se me cargó Sí Ay, a mí no Sí parecía como morre que se maquilla un chingo y llora Así toda manchada Así Qué horrible No, bueno No puede ser No puede ser Pero en gris Sí, cierto, ya ya entendí Parece algo raro ahí La de Gabo sí estuvo acertada Como durmiendo Como durmiendo No es cierto Como durmiendo Me desconectó el audio Quién sabe por qué ¿En serio? Sí, pero ya regresé Mejor di que no quieres que hable Está bien Mejor dinos que nos odies Ni que fuera Gabo, güey Ya sé Ahí voy, ahí voy Nada más estoy Aquí también había como Eso de que ponías un código, ¿no? Te doy con un código de creador o algo así No tengo ni idea O no Debe de haber Debe de Y listo ¿Ustedes también? Sí Sí Va Y la nueva skin de Cero Me gustó mucho No sé cuál es Que traía un perrito No lo he visto Traía un perrito en la mochila Perrito ¡Ay! ¡Qué bonito! Ya lo vi A ver ¿Y dónde está? ¿Está en la tienda o qué? No, ahí en Operadores Abres Zero Y ya sale su Sale el skin El skin Precious Cargo Precious Cargo Precious Cargo No mames Está de huevos Qué bonito Qué bonito está Trae sus lentes El perro Sí Ay, pero si te matan ¿No sentirás feo? Sí Nunca lo podría usar Pero sí está bien bonito Precious Cargo Precious Cargo Se llama Siempre piden mucho dinero Ya sí Igual El skin de Black Cell Ahorita Este Tiene Un Finishing move Con un perro Pero pues igual Cuesta pinches 30 dólares Entonces pues no A sober Sí Está bien cabrón Warm up while you can We will deploy soon Warm up while you can We will deploy soon Hola Carly No me asustes así Ya soy de lauda avanzada Warm up is over Stand by for deployment To the war zone ¿A dónde vamos? Yo voy a Echo Amigo ¿Qué es по Dele ¿Qué es? ¿Felta? Aquí Ahí está Ahí está Ahí está Uy Ahí está Ahí está No me asustes No me asustes No me asustes Voy contigo mamita porque cayeron arriba No me cierres, no me cierres Me lleva a la verga, ya me mataron Mientes, copy Lo volví a tirar, toma perro En mi zona nadie se revive Pero no tengo miedo, por qué seguro viene Aquí hay balas Voy a ayudar lo mismo en Delta Hay dos güeyes, entonces Me maté a uno Ya voy bajando Ya maté al otro Vienen por mí, vienen por mí Vienen por mí, vienen por mí Y hay placas Sí, gracias, gracias Van por ti, van por ti Sí, ya ve Perdón, les voy a llegar por atrás Ya se va a mover este coche Ya me mataron Eran dos Muertos, 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 muertos No, mira otro Ya se cambiaron, ya se cambiaron Nice Voy a Bravo Creo que es Bravo Sí es Bravo Aquí Voy a echarle Pero voy a echarle Pero voy a echarle Aquí hay uno abajo, ¿eh? Sí, este Me salía Pero ya no me sale El príncipe verga me mató Eso veo Eso veo No, Carly Eh Voy a echo ¿Qué? Hay gente Muerta Vamos bien No mames Tenía Huffing post pero me mataron Irmo Pues tienen balas que atraviesan el piso No mames Le di en la cabeza siete veces Y no se murió ¿Verdad? Ya lo mataron ¿Para dónde lo cambiaron? ¿Para dónde? ¿Ya cambiaron? Voy a Echo Voy a Bravo Voy a Alpha Hola Esa es la tienda Sí pero el otro cofre era diferente Era un chiquito así como los naranjas Pero era negro No era en la tienda ¿Segura? No mames me rompí las piernas Y ya me mataron No ahí viene un güey Carly Cuidado Justo donde me morí Por ahí Ya iba bajando otra vez No mames Ya vamos a llegar a 500 Y los otros no pasan de blink Estoy en Bravo Justo ahí No sé No sé No sé por esto en el lugar Es que me pone de nervios Me esconde en una esquina Y me quedo viendo Mira en Charlie Hay uno Ya lo vi hasta allá Me dice lo veo Fecho Eh, yo no sé La verdad Tú llevas seis ¿Cómo ves eso? Con el Padma Se ve el Scoreboard Pero veas que yo no tengo Nadie está viniendo aquí arriba Nice no mames de dónde entraste cabrón de dónde entraste cabrón El pequeño gigante ¿Por qué no estoy usando a Gromsko? No lo sé ¿Y por qué nadie me dice nada? Yo te pregunté al principio ¿Estás usando a Fender? ¿Sin skin? Mi cara ¿Qué dijo sin skin? Battle Pass Ya tengo 10 tokens Eso Yo apenas voy 3 ¿Cuántos tienes? ¿Eh? ¿Dónde ves cuántos tienes? En el Battle Pass, abajito de donde dice Battle Pass Dice cuántos tienes ¿Pero ya lo compraste? ¿El de esta temporada? No ¿Yo? No ¿Cuál es el de los dos? Yo ya Creo que lo tienes que comprar, ¿no? Para que tengan los tokens ¿O no? No 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 te salen ya por lo tanto Ajá Ya Pues no veo Creo que tengo 0 Ajá, dice Token Bank ¿No? Tengo 0 Pues ni quería Ni quería Token Pues ni quería Ya gasté lo que tenía que gastar este año En este juego En este juego Ya no quiero más Y del Fortnite me quedé con 800 pavos ¿Pavos? Ajá Bueno, los V-Vox Ah, yo ¿Pavos? Es que ahí Hace mucho compré la campaña Ajá Entonces Los que la compramos Eh Pues Eh Hace mucho Nos ponen como fundadores O algo así Ajá Y diario Te dan una misión Que te da V-Vox Y ahorita hay unas Que te dan 80 V-Vox O te dan 130 Creo algo por ahí Y es Y pues así De poquito en poquito Voy juntando Por eso ven que les dije Ese día Voy a Mientras a juntar Porque ya tenía las tres Misiones acumuladas Ya Pero no marcan Ajá Para ver las de Futurán ¿Qué estamos esperando, Guillermo? Ahí voy, ahí voy, ahí voy Que voy a cambiar de arma Ajá ¿Tú no te vas a cambiar la skin? ¿O algo ibas a hacer? ¿Ya me la cambié? ¿Ya? Por eso digo Por eso digo Que no Por eso digo Que ya Estamos listos Ya 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 voy en mi último Este En mi último Sniper Rifle Pregunta Gabo Si todavía vamos a estar un rato No, dile que ya en él No es cierto, sí A ver si no lo regañan Sí, güey Que se defienda Que se defienda Como hombrecito ¿Qué fue eso? Y se llama Ale Ojalá sea Alejandro Y no Alejandra, ¿no? ¿Qué es Alejandro? A ver si estoy muteado ¿Me sacó? ¿En serio? Ah, sí Se salió Pues ya, le acabo a Kendrick Ah, sí Seguimos en el equipo, ¿verdad? Carly Hola, soy Gabo Juegan bien perro Soy perro Es que yo no puedo abrir Twitch Porque si no Se me Apaga todo ¿Y no tienes computadora? No La tuve que regresar Cuando me despidieron ¿No era tuya? La laptop, no Era de la empresa ¿Y la iMac? Ah, esa sí Ahí lo tengo Ah Yo pregunté ¿No tienes computadora? No Dije ¿Dónde está? Está muy lejos Está muy cerca No Es de escritorio Portátil Sí, no Ya dije ¿Tienes computadora? Sí o no Y tú No, me la quito la empresa No seas mamón Pues sí me les quitaron una Ya Apúrate la boca A mí no hablas bonito, cabrón Apúrate, cabrón A mí no hablas bonito Y me dices Buenas noches, papucho Apúrate Creo que vomité un poco en mi boca Ah, oye, cuidado, eh Es bien peligroso Ya sé Apúrate de negris Dicen que son focos de infección Sí, apúrate de negris Apúrese de negris Ahí va el mismísimo poncho de negris Con bola blanca en el servicio militar perros Con bola blanca Es ok ¿Tú no tienes tu cartilla militar? Sí Ahí está, entonces Ahí está tu respuesta Sí Este, sí Por La ley me requiere que responda sí No, no se lo quería Ahorita ya no Y más porque está en directo Sí, exactamente Sí, todos tienen cartilla Todos pagan sus impuestos Todos hicieron verificación vehicular Claro Sí Sí, sí la hice La hice el domingo Están muy orgullosos de mí Ya puedo irme a la Ciudad de México Manejando sin pedos Oye ¿Te pusieron Cero? Sí Son unos malditos ratas, ¿no? Sí Yo tengo una queja Siento yo que O sea La verdad a mí A mi coche Con mi coche tengo Ocho años Más o menos Ajá Y pues la neta Ya no está tan chido, ¿no? Y dije No mames Ni de pedo Me dan una cero Y antes Te decían Uno O cero Porque la cero costaba más Y la Normal La uno Costaba como Doscientos Y pico de peso Y ahorita Ni te preguntan Cualquier Es como Son seiscientos Y tantos ¿No? Sí ¿Y a todos Les están poniendo cero? Algo que he visto No he visto a alguien Que le hayan puesto una Es que creo que ya hay Creo que ya hay como doble cero Y esa cuesta más No, pero Es que la La doble cero Siempre Siempre Estuvo Pero la doble cero Es específicamente Para los autos nuevos Ajá Los primeros dos años De coche Recién lo compro Pues así es auto De agencia nuevo Y lo compras Puedes tener doble cero Dos Extendible a tres años Dependiendo del cuidado Que tenga el coche De ahí Pues Las cero O las que no son cero Que tienes que andar Renovando cuando Seis meses ¿Necesitas cambiar algo De tu loadout De Nigris? Así Así es Así como viene Ok Listo Yo vamos a empezar Yo le entro A lo chico Con un cuchillo En la mano A puño limpio Como en día A puño limpio Como en día Un dinigris De Monterrey ¿Cómo no? Estoy muy cagado A ver aguantenme Ya Está bien bonito Este sniper Pero siento que Está muy aparatoso Ok Se ve muy padre Pero siento que Es un pedo Es el Imperium Ah sí Siento que Lo sentí como Lo sentí como Muy lento Ajá Siento que Siento que va a estar lento Es que ninguno Le gana a mi Signal ¿Sí es el Signal? Sí No sé Yo muchas veces Te ofrecí Signas Que me encontraba Y me dijiste No quiero signas ¿De qué hablas? Muchas veces Así es de chismoso Sí 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 Ya sé Ya sé Mira Denigris Regrésate a la casa De los famosos Por favor Ah la casa De los famosos Sí es cierto Eso me sale Yo pensé que si era Big Brother O sea Sí era Big Brother Pero Muy bueno La casa de los famosos ¿No era donde salía Mueble o algo? No Esa es la casa Esa es la primera casa De los famosos Ah Esa es la casa De los famosos De morocha ¿Cómo es? Morocha 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 Eso Y la trópica De un chulero Que lo chupaban ¿No? Y según saltaba Así Y se ponían Un bien Exacto Así es cierto Y te estoy chupando A ver Que el chulero A mí A mí en mi trabajo Me vieron feo Porque Bueno Me odiaron un poco Porque estaban Estaban hablando De los Este Hay un libro De juego de rol Que es como De los primeros libros Que usan La inclusión LGBTI Y todo este rollo Ajá Y que Y para alguien Puso un comentario Sí Es el primero Que en el mundo De fantasía Que hace esto Y yo mando Mi chiste De Ah me estás diciendo Que la casa De los dibujos ¿No? Y mando una imagen De un Sander Y que me despiden Dos a tres Y todos los demás Así de Verga Pues que pregunté Yo no vi fallece Voy a Bravo Voy a Falcon Digo ¿Cómo se llama? Falcon 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 Punch Felta 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 Con F Azo ¿Cómo se entra Este lugar? Elta No mames Soy un chino De gente aquí Esto fue un error Esto fue un error JP Es por la ventana Eso veo No mames Me están Llegando por todos lados Si no es de perra Morí No sé cómo llegar A Foxtrot Está ahí En el techo Sí pero no sé Cómo subir ¿No estás arriba? A ver Estoy arriba Pero no estoy Lo suficientemente arriba Ah ya Ya encontré Una escalera Pero Ya cayeron No sé No Foxtrot Está vacío Estaba Estaba el primo Pero ya lo mataron Sí pero Ya maté Como a tres Ah Se asma No Mataste a dos Dos No No me llegaron No me llegaron Muchos No puede ser Bueno ya voy a cambiar No verdad En 30 segundos Estaba 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 siendo borroso Voy a Charlie Lo que pueda agarrar a él Casi te rompes las piernas Bajaste en chinga Mi estómago Mi estómago lo sintió ¿Cuánto tiempo cambian? 3, 2, 1 No, no voy a aguantar Te voy moviendo Llego Llego a Yo estoy llegando A Bravo Bravo Ay no Ay que me matas Wey Ya estoy Estúpidos Yo voy Para Charlie Procomando Ay 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 New zelda Ready for capture Your squad mates is redeploying Well done Bravo is compromised Bravo is compromised Bravo is compromised We control Bravo We control Charlie Ay No 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 ¿Dónde están todos? Yo Bravo Creo que yo estoy en Charlie Ok Por aquí tengo un perrillo No mames Te disparé Siete veces en la cabeza Wey ¿Por qué no se mueren? Se me hace que sí hay Se ganó con una pistolita Perrillo Estar más asqueroso Con cuchillo ¿En cuál estabas Charlie? ¿En Charlie? En Charlie Sí Pero Ahí hay dos Wey Llego así Piu 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 Ya me estás aventando cosas Perro Piu 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 Uh Piu 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 No Piu No mames No mames No mames Se me acabaron las balas Mita Piu 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 Voy a Mi 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 V favorites Sur Voy a Eko ¿Qué? ¿Cómo entra acá? Voy a la multa No mames, ya me mataron El Krikoso me mató ¿El Krikoso? Aquí hay para Chalequitos ¿Qué es eso? ¿Es el de la cabra o qué era? Voy al molino Es bravo Voy a la tarima Es alfa Yo voy a puta madre A la P Yo voy a Z Ah, carajo Me quitaron Bravo Me quitaron Alpha Voy a intentar ir a Delta Porque creo que nadie va por allá No mames, 17 segundos O sea, estoy viendo un güey Que va en treceavo lugar Y lleva ocho puntos Y está en un baño Y no hace nada Sí, no, pues nada más está matando Seguramente Seguramente Allá Bravo Me espantaste Iba delante de ti ¿Cómo no me viste? Voy a Alpha Gryffindor está ya Gryffindor está libre, ¿no? Ahí está Ahí está Me lleva a la verga Ya me mataron ¿Te mataron? Sí También Ya se van a mover Ya se van a mover las zonas Estuvo en mi zona Pero un güey Se estaba asomando Por la portita Voy a tratar de agarrar Bravo Es cierto, voy a agarrar Este Charlie Yo voy a Bravo Entonces ¿Cuál es el de mayor rango? El de Oh mames, perra Vengo bajando Vengo bajando ¿Vengo bajando? El partido de tu equipo No puede ser No vamos a ir saliendo El partido de tu equipo El partido de tu equipo Dos de tu equipo Tienes que estar en el sistema Ahorita como es de matar rápido ¿Qué arma me recomiendan? F-TAC sí Ahorita me las equipo mejor Gracias Candy Siento que mis armas no son tan rápidas Como deberían de ser Pero la cosa es que Esa que te dije Creo que si la tienes que subir de nivel Ahorita vemos Voy a golf Me dieron Ya estoy muerta Lo mataron Lo mataron Necesito que ya suba de nivel esta arma Para poderle cambiar las balas Porque no mames No hacen nada de daño Voy a Uy Se cambiaron Voy a echarlo Voy a alifar Meta Me mordi No ¿Quién? ¿Tú? Yo por qué 10 kills Pues oye Se pone de pechito también Si se la pasas jugando todo el día ¿Cómo ves cuántos kills llevas? En el mapa Le haces con el pad a la derecha Y se ven los scoreboard Ay, qué bonito Ah, llevo cuatro Siempre tengo miedo Están, están, entraron a darte ¿A qué le dices? Ah, tío Ah, Carly Sí, ya se acabó Sí, ya se acabó Sí, ya se acabó Sí, ya se acabó Uno Ya para qué me matas, güey Ya perdiste ¿Qué es esto? Bum, 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 bum Eh, Screenshotear Ahí el poncho de negro Poncho de negro Hola, soy Larry La ardilla que tiembla Bien, bien, bien Necesito un suéter ¿Qué arma traías? ¿Qué armas traías, primo? M4 Pues esa es buena, güey Básica y fantástica Pero siento que tarda mucho en... Disparar Cuando estoy apuntando en... Ah, bueno, en activar la mira Si no, o sea, si sientes que tarda mucho Quítale la mira, güey O sea, ahorita no... Como están tan de cerca Las peleas, digamos Pues no necesitas la mira, güey Quítasela Ah, ok Entonces... ¿Pero cuál es la que tú me recomiendas? Es una... Es literal una handgun, pistolita Se llama F-TAC Siege F-T-A-C Siege ¿Pero es en shotgun? No, handgun Assault, riff No, es que no me salen los handguns Es que tienes que cambiar el loadout Tienes que quitar el... El overkill El overkill Y poner cualquier otro Hasta la derecha En tu... En el que dice este... Perk package Bueno, si no sabes qué voy a hacer Voy a quitarle la mira A la M4 Y al pack que tengo ¿O qué otra tienes? Así como disponible Tengo varias Porque igual de submachine... La submachine guns La Bell 46 Es muy buena Y es rápida A ver, voy SMGS Submachine guns A ver, voy a intentar Esta M4 Quitándole la mira ¿O le pongo una de corto alcance? Pues yo... Las que yo traigo No traigo No las traigo con mira Porque se tarda mucho Como dices Ok Y el hecho de que le quite la mira Me ayuda a ponerle munición Ándale Pon... Si tienes como el cartucho De 60 balas O... No sé cuál tengas O... O... Las balas incendiarias En... En ambos yo pondré Las incendiarias Le metí el de 60 Y mi tag Ya nada más déjame cambiar mi tag también Déjale quito La mira Ajá Y le voy a poner ¿Cuál es la tag 56 ¿Cuál es la tag 56 o la tag V? Tag 56 Ah ya Es buena también Pero si esa es más lenta Eso sí Aunque la haya quitado la mira Sí Bueno No sé Creo que esa nunca la he usado sin mira Pero a ver Pues pruébala A ver qué tal A ver Yo ya estoy Yo también ¿Listos? Yo también Carly dice que no está lista Ok ¿Qué? 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 ¿Quién dice? Up yours Woke moralists We'll see who cancels who Hable más fuerte que tengo una toalla Me salen Gabo y Carly con el skin de Starlight ¿Sí? Sí Es mi secreto Siempre ha sido Starlight También es la original ¿Vieron de lo que pasó en el metro en Ciudad de México? No creo ¿De la chava que aventaron? Ajá Bueno Dice un señor Un señor estuvo de testigo Y dice que Estaba una chica Como de entre 18 y 20 años Estaba así la chica parada Esperando el metro Estaba viendo su celular y tal Y llegó un tipo Así Corriendo Y que la avienta ¿En serio? Que la avienta Y luego este güey se aventó también Neta Sí Los dos Fallecieron ¿Y está el video? Ayúdame Ah no No sé Pero imagina que usted está saliendo en tu bronca Y llega ahí un güey loco Sí Este señor dice que ya se veía que iba sola O sea que estaba así en su celular Y llegó el otro güey corriendo De otro lado Y que la avienta ¿Cómo de diablo se subió el güey? Espera Ok ¿Y de quién? Es que estaba tratando de atropellar a una persona con una camioneta Y se subió a mi cajuela Ah si pasa güey Los traté de atropellar Y de repente ya estaba en mi cajuela Voy a bravo Hey 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 Ah yo soy yo soy yo Ah verdad Soy yo soy yo Pero llega disparando No seas mamón Ya me mataron Yo creo que no eres tú, ¿eh? ¿O sí? Sí, creo que sí Ah, qué champacitos La quita Patatas Patatas Avísenme Intentaremos ser por bravo Por ahí pasan el brazo de agua No, no se lo pasan No, si yo digo que si Que no ¿Quién me mató? Alguien venga a ayudarme a Delta ¿Me puedes dejar de estar muriendo por favor? Sí, oye Vamos a perder por tu culpa Guillermo No, es que bajé a uno Pero estaba acompañado Y pues, me mataron Gabo, vente a zona Voy a intentar ir por Charlie Voy a Charlie Más voy a hotel No, si entró alguien No Solo tenías una Solo tenías una misión, Gabo Una Ah, ya cambió, ¿verdad? Ah, no Está a punto de cambiar No, me mataron con Algo Un alien me escupió ¿Qué intentabas hacer, pinche estúpido? Ah ¿Qué pingo? ¿Qué arma es esa? ¿Qué tenía o qué? Me disparó un chingo y bien rápido Es la mejor de todas ¿Por qué siguen bajando aquí? Si ya no hay bases acá Voy a Voy a Alfa Te vi chocar A propósito Hay alguien aquí adentro, eh Mames Ay, vi el cochecito salir por la ventana ya toda muerta Ah, sí, es que me aventé a Bravo con Con todo y carro Con todo y todo Pero cuidado en Alfa hay dos perros, eh Yo sigo en el maldito centro comercial porque hay un putero de gente aquí y no puedo salir ¿Estás de Shopping World? Mira, aquí están Voy a A A A A Hufflepuff Me mataron, me llevo a la verga Ya salió Hufflepuff Ya 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 Cada cuatro puntitos Pero Es bueno Voy a ayudarle a Hufflepuff Sí Uy, por aquí se escucha Mucho Disparos Huele a muerte Chingo Te aventaron algo Sí, un mortero Se escuchó, ¿verdad? No, le hablaba a Carly Se escuchó una latita Si me mirá, alguien me dispara Hay alguien, güey Son dos Ya me mataron Muertos ¿Estás bien? Ah, estás muerto No te estoy hablando a ti, Guillermo No ¿Estás hablando del que no los muertos? Estás muerto Estás muerto Estás muerto Estás muerto Estás muerto Yo voy a Echo. Ay, si viene gente. Voy a Delta. Ya sostenemos las cuatro zonas, qué pedo. Eso, eso, eso. No mames, no van a llegar ni a 300 los otros güeyes. Ya se acabó. Ya, ya. Me aventaron algo. Me aventaron. Ya acabó. ¿Qué va? No, hombre. ¿Qué pasó? Cabrón. Se sigue escuchando sin los balazos. ¿Por qué siempre me ponen survivor? Porque you are survivor. No mames. Todos mataron a uno y yo maté a ocho. O sea. Pónganse las pilas. Ay. ¿Qué? ¿Ganamos? ¿Ganamos? Yo trabajé en dominar la zona. Eso. Perdón. No es suficiente. Tienen que matar gente también. Gabo. Gabo, tú y JP hicieron los mismos puntos y él mató siete personas más que tú. Por eso. Y solo me gana por cuarenta. No mames. Porque estuve dominando zonas, Guillermo. Hiciste los mismos puntos que JP dominando zonas. Por eso. De nada. Si te funcionaba bien. Todos son importantes. Todos somos iguales miembros del equipo. El trabajo de todos vale. Gabo, si te funcionó mejor. Pues no se ve como critoteando. Sí, güey. Así sin las miras, ¿no? Sí. Sí cambia un chingo, güey. La manera de andarles en la madre. Sí. Es que hay unas miras que no te alentan tanto, pero hay otras que sí están de la verga. Ya voy a llegar a nivel 100. Los invito a mi fiesta de nivel 100. Los invito a mi fiesta de nivel 100. Eh... No, güey. Ya puedo cambiar esto. Güey. 1,400. Está muy caro. ¿Cuándo termina este pase de batalla? En 54 días. Acabo de empezar. Acabo de empezar. Acabo de empezar. En 54 días. Si es que llego al nivel 100, si lo compro, ¿no? No, lo que te conviene de comprarlo es que subes más rápido de nivel si lo compras. ¿Y tienes más skins? Ajá ¿En qué nivel estás? ¿Del pase? No, de... ¿Nivel normal? 69 Ya Ah, sí, es cierto Cuando digas, Guillermo Sí, ahí voy, ahí voy Estoy ahí ¿Estás qué? ¿Estás qué? No, no es así Tú no me diste las buenas noches Cuando entré de perro Mira, Papucho Ya me dijo Papucho Ya me calmo Ya lo perdoné Ahí cambié las cosas, ya me dijo Papucho Qué fácil eres, ¿eh? Sí ¿Tan rápido? Gracias. Ah, mira, tengo este audio en honor a los nuevos libros de la CEP. ¿Están listos? ¿Otra victoria o qué? Sí, Jalo. Jalo. ¡Ah, se está bajando mi silla otra vez! Qué bueno que fue ahorita antes de que empezar, porque si no luego me matan. Teniente, sillas. Voy a Foxtrot, creo. Todos doge con nuestro número y pinche calbertano. ¿Qué? ¿Yo qué? Nada, güey. La cagas como siempre. Calbertaneando como siempre. Te quedaste viendo un árbol, primo. Es que yo no sé cómo cambiar el nombre así. Ah, ahora resulta... Bueno, a ver, ahorita lo cambio. Esa no es excusa. Yo empecé a jugar ayer y ya me lo cambié. ¿Estamos bien, campeón? ¿Qué te digo? Ah, voy, 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 voy. No, ya no voy, ya no voy. Otro de ahí. Alguien vaya a Bravo. Tú no me mandas. Ya me mataron. Hay todo un equipo defendiendo este... Charlie. Entonces, cuidado. Sí, son como tres. Voy a tratar de agarrar Bravo. ¿Cómo tiro el Lord Strike? Hay tres a cosas. Uy, uy, uy. Con la flecha derecha de tu pad. Bueno. Cuando no vuelvo a agarrar, yo no sé. Aquí ya me mataron. A ver, voy a... ¿Qué salió? No, man, me super rodearon. ¿Hufflepuff? Ah, me rompí las piernas. Estoy en Hufflepuff. Con las piernas rotas, ahí voy. Con las piernas rotas. Llévala. Ah, me mataron y me quitaron Bravo. Ahí voy a Hufflepuff. No, yo no tengo las piernas rotas. ¿De qué hablas? No, ya, pues me acabo de sacar. Ya me curé, güey. Te tardaste tanto. Ya me curé. Ahí hay plaquita, güey. Sí, quiero. Ya van a cambiar. Ya van a cambiar. Sí, cinco segundos. Vamos. Vamos a cambiar para... Ya no está la zona, no lo que se me va a dar. Aquí puede. Ah, están horribles estas zonas. Qué pedo. Ahí hay un sniper por ahí. Me pegaron atrás, eh. Vienen atrás. Aquí, espera, chalequito. Una caja. ¿Cómo? Voy a echarle ahí porque, pues, es la que tengo más cerca. Yo estoy en Alpha. Yo tengo Delta. ¿Me está contando Charlie? Ah, sí. Es que me subí a un juego. Estoy como en el parquecito de los niños. Ya. Me subí a la casita. Primo, lánzate a Echo o a Foxtrot. Digo, si quieres. Si no, voy ya. Voy. Voy a... A ver, sí, llego. Y jugamos en equipo, pero cada quien se va por donde quiere. Es que así subimos más de... Es que les vale madres, Charlie. Les vale madres. Por más que les dice uno, nael. Pero ganamos. No, pero no es suficiente. Quiero ganar en 30 segundos. Quiero ganar todos juntos. Y ahora salió a hotel. Voy por hotel. Voy, 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 voy. Alguien ayúdeme con hotel. Yo la tengo aquí junto. Ya estoy aquí, ya estoy acá. Yo también. Ok, voy y me regreso a Charlie. Estoy aquí junto. Espera, te veo desde la resbaladilla. No, mami. No, mami. Es que rapidísimo es todo esto. Quiero que sí, pero perdía más rápida. Ya se creen mucho, ¿no? A ver, ya ponlo en difícil. Ya estamos listos. Ya subele. A mí siempre me saca Warden. Warden. ¿Alguien necesita mover algo de sus armas? No. 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 Le llegan entonces. ¿Alguien necesita mover algo de sus armas? Le llegan. De todos modos, ¿lo sacó? Sí. No. Gracias. 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 ¿En cuál de las seis cistañas es? No, es en las opciones. ¿Durante el juego se puede? ¿Dentro de partida no lo puede hacer? Eso es lo que... No tengo ni idea. Ahorita menos. No creo que se pueda dentro del juego. No, no se puede. Ahorita saliendo. ¿Ahorita qué, ganemos? Al fin, espérate dos minutos. Y ahorita lo pongo. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Creo! ¡Creo! Nunca hay un parrillo Y esto es de acá, ¿verdad? ¿Qué? Ya te vi que estás acá Voy para Alpha Ah, ¿pero cómo entro? Ah, me dieron Está en Alpha Cuidado No creo que se muevan de ahí Pero están cerca Primo, ¿por qué apuntas a la pared? Nadie va a entrar por la pared No es un árbol, primo ¿Cómo? No No mami Me lleva la verga, ya me ha matado Lado izquierdo, güey, lado izquierdo están acá, mira ¡Pinche chismoso! Tú ni estás aquí, cabrón, ¿por qué me disparas? ¿Vas a ir a golf? Sí, yo creo que sí, güey ¡Hotel! Voy a hotel No hay nadie en hotel Alguien la agarró, me lleva la verga Ahorita voy por allá Llega otro, ¿eh? Por ahí No es que a ver Atrás de nosotros ¡No! Alguien lo mató Alguien lo mató Que bueno Otras, otras Nuevas zonas Voy a Charly No mames Voy a... Voy a... Voy a... A Barbie A Barbie Como había dicho, Memo Ayer Voy a Barbie Ajá, voy a Barbie Jajaja Ahí está el Gabo Yo voy a... Voy a... Firefly Uy Me están matando Me están matando Me están picoteando, raza Eh, puto Suéltame a la verga Suéltame a la verga Suéltame a la verga No Bueno... Este... También... Entré en Charly también Para ganar Para robarme Mientras Estas cositas Entró uno Ya lo maté Ya lo maté Y le disparo a la pared Sí ¿Tienes plaquitas? Eh... Sí, sí quiero Ah bueno, espérame ¿Cómo la sueltas? ¡Espera! ¡Entró alguien! Ya lo maté L1 y R1 al mismo tiempo ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Ya lo maté! ¡No! ¡No! Vale, vale... Voy a Charly, voy a Charly Voy a Charly Voy a Charly A ver, ya va a cambiar, ¿no? Sí ¡Ah, ya! ¡Ay, pendejame! ¡Viste al agua otra vez! Te vi, te vi Nadie ve nada ¿No? ¿Ahora ya? ¿Vamos a Charlie? ¿Tienes aquí de todos? Sí Dale ¿Quieres plaquitas? Tengo cajas Este... sí Alguien entró ¡No! ¿Por dónde? Neta, tibagueándome, o sea, acabo de matar a dos Al wey que ya mataste como siete veces El toagan guanid, no sé qué ¿Yo? ¿Yo? Sí ¿O quién? Ah Me acaba de matar y me hizo tibag Es como de wey... Sí, qué mamá Espétate, porpa Quédate, papá ¿Tendrá otro? ¿Tendrá otro? Yo siento que sí Mira, tenemos... ¿Qué? ¿Cómo es? Cuidado, ahí puse unas minas, eh Sí Sí Espera, voy a ver si puedo subirme Para aventarme a... Ok Voy a abrir a Barbie A ver a Barbie A ver a Barbie A Barbie No, me caí de Barbie No, bueno Púpido ¿Qué es eso? Voy, 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 ya estoy en Barbie Ah, chaleco A ver a qué sabe 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 Ya me mataron el golf Excelente, Guillermo Cinco estrellas Son patatas ¿Hm? Alguien viene Escucho Gracias Alguien va para Bravo No, acá les escupo Hay que ir Otro... Chaliquito También tricadito Bravo is compromised Jejeje Sí, lo maté Me estoy muriendo Pero Lo maté Uy, qué peor Aprende este perro ¿Para qué me mata? Bien Tú eres victorias, oiga Sí Sí Eh, ahora me tocó ser el sobreviviente Eh... Killer Sí, sin... Sin cara de pastel Sin cara de pastel Sí, gracias a Dios Ghost Pencha de negris Pencha de negris Es que la última y ya ¿Sí? ¿Por qué? ¿Te da miedo? Sí No, pero me está doliando la cabeza Está bien, pues Y también hablaremos más despacio Ya no grites, primo Permanentum Te he dicho denuncio Seguramente nos va a sacar al lobby Sí Para que le digan cómo cambiaría Sí Bueno, también ya se me entragó, eh en los créditos Mmm... 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 ¿Ya están todos en el lobby? Sí ¿Ya eres nivel 100, primo? Ah, espera Primo Pon Este ¿Cuál sería tu botón de options En el En el Xbox? ¿Me escuchan? Sí Gabo, ¿me escuchas tú? Gabriela Pero es en el showcase, ¿no? Gabriela Albertano Sí, pero para editar el showcase Tiene que entrar a las opciones Pero creo que no me está apelando ¡Oh, Gabo! Ya se fue Carly ¿En serio? Ya regresó Carly Se fue y vino En lo que Gabo no contesta Gabo, 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 Gabo Gabo, 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 Gabo Gabo, 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 Gabo Ya se salió Carly en el través Gabo, 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 Gabo Gabo No, pues ya me voy a lanzar Yo creo No, no es cierto Bueno, o sea, sí Porque ni siquiera le están llegando los mensajes Se murió Está morido ¿Y cómo estás? Ya sé Ya regresó Carly Ah, dice Carly que no nos escucha Está escribiendo en el chat del El stream Yeah Pues sí está nuestro equipo y todo el día Gabo también Creo que a Gabo le valimos madres Sí, creo que sí Y creo que Carly está teniendo problemas técnicos A ver, voy a salirme del chat Del Discord y volver a entrar Ok ¿Me oyes? Sí ¿Tú a mí? Sí No, pues todos no sé No, pues sí Hola, hola Ahora sí te escuchamos Ahora ya se salió Sí, ya Todo bien Pero ¿Me sacó? O sea, me sacó como al Sí, ya no estás en el equipo Ya te mandé la invitación No me llegué Ya, ya me llegó Si ya no querían jugar con nosotros Nomás díganos No, votó, lo votó Oye, mira Te explico, presiona R3 Ajá Te vas a Showcase View Showcase Ajá Y selecciona tu nombre Ajá Y le das Edit Showcase Y ponle Poncho de Negris Y le pones Clantag ¿Ya te salió? No, güey, no me deja A ver, si presionaste R3 Sí Entonces estás ahí en la pestaña de Social Ajá Ajá Presiona R1 hasta llegar a Showcase Ajá Ahí en tu nombre Le das Lo selecciones Y luego le das otra vez X Bueno, el control es el botón de selección Y le das Edit Showcase ¿Ya? Y te salen unas opciones No, a ver Memo, creo que es más fácil Porque es que no es en el Showcase, güey Yo lo estoy viendo No, no, estás mal Este, a ver, primo Ajá ¿Tienes algún botón como de Options O Start o algo así? Sí A ver, pícala Ajá ¿Qué te salió? Como un menú Social Challenge Andale Ahí vete Hasta la derecha Donde te debe salir como tu nivel Y tu nombre y todo así Ajá ¿Sí? Ahí está Edit Showcase Ajá No, no, no Pero no vayas ahí Ve hasta abajo que dice Edit Clan Tag Ajá ¿Sí? Ajá Y ahí cambias a Doggy Y elige un número que tú quieras Entre el 1 y el 9 Excepto Excepto el 4, 5 y 7 Eso El 9 Doggy Y le pongo las, este No Ah, ok Ya Eh 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 Ahora sí Y le pongo las, este Bueno, pues el último de la noche, chicos Tenemos que ganarlo Easy peasy Easy peasy Y ahorita Quinto lugar Noveno No me sorprendería ¿Qué hiciste, equipo? ¿Qué hiciste, equipo? ¿Estás bien? Se dio en la madre ¿Sí se escuchó? Algo se escuchó Pero no supe bien qué era Es que Creo que se subió a Se trató de subir al cancel Del baño Y se cayó Y lo que sonó fue La puerta Del cancel Cualquier 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 BSE Fijate A O Uah uren 員 ¿Cuarenta? La práctica terminada. La pelea empieza ahora. ¿Has tenido esta pieza? Voy a Bravi. ¿A dónde vas? Sí. Barbie. Yo te acompaño a patatas. Carly. Vale. Voy de vuelta. ¿Qué hay? Hay balas. ¿Qué es eso? ¡Ah! Hay un wey aquí. No lo había visto. ¿Qué hay cerca? ¿Qué hay cerca? No. Es que no hay nada cerca. Ahora no pusieron el reiki del escenario. No. No. En uno de esos, ese va a ser el... Hotel. Hufflepuff. El hotel. El Hufflepuff. ¿Sí? ¿Crees? No. Me subí. Ya bajé. No. Ah. No. 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 No, fuck, me mataron. No mames, ya me mataron a mí también. Ahí está abajo, sí. Voy de nuevo, voy de nuevo. Ahora sí quiero vengar, bueno, pero yo voy a... Mataron a Carly. Hay nuevas zonas. Voy a tratar de llegar a Eko. Ya llena. Ya hay uniformidades en mi base. Nueve zonas vienen en línea. No, 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 no. No, no, no. Voy, ¿cómo veía? Hacia la derecha, ¿no? Hace 45. Mil trescientos cincuenta. Ni Obama se suspende. Ni Obama se suspende. Estaba viendo, la otra vez vi un video de que según el chef de Obama, se murió súper misteriosamente. ¿En serio? Sí. Que era el chef que estaba en la Casa Blanca y después de que se fueron los Obama, pues los se fue con ellos, ¿no? Y después de que se fueron estos, se habían cruzas y de repente se murió. ¿En circunstancias sospechosas? Sí. Se las vio negras, pues. Básicamente. Me lleva la verga. Ya me mataron, me quitaron eco. Ya salió... O si alguien me interesa. Todavía se van a pasar a mover estos. Sí, ya ven. Voy alfa. Uy, si no me rompo las piernas, ¿verdad? No, no me las rompí. Eeeh. Ese es mi trabajo. Trato de haber un teniente de dar en este equipo. No, mames. No, puede ser. Uy, perro. No, me mató. No, ya me mataron medio de verga. Eos NKillers te dice, hey, ¿qué onda? Eos NKillers te dice, hey, ¿qué onda? No, mames. No, mames. Qué pido. No, me mató. Qué poca madre. Voy a tratar de agarrar a Charly. Ok. No hay nadie en Delta. Bueno, quedan 15 segundos. ¿Me quedan en un trichis? Sí, lo tengo. Voy a empezar a moverme en las nuevas zonas. Ok. Están bien raras. Voy a tratar de agarrar a Foxtrot. Vale. Yo voy arriba. Ahí sí. Quieren chalecos si alguien lo quiere. Ahí nos da. Ahí nos da, ¿no? De hecho. Voy a ver No mames Ya denles chance de ganar Ya somos muy chingones Si oigan Pobres de los demás jugadores Ahora si yo digo nada Ay pues ya me voy a lanzar Júvenes Fíjense mucho Primero de ti ya